Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal, nuevo vídeo y como veis pues llevo un par de días bastante activo hace pues dos días aproximadamente os dejé un vídeo dedicado a los proyectos de Star Wars en activo que sale por aquí arriba la tarjetita, hoy mismo también se ha publicado el podcast semanal con las noticias que nos han dejado los últimos días, también voy a dejar tarjetita por aquí, doble tarjetita y ahora os traigo una reflexión, me voy a un tema un poco más personal y es una lectura de la actual situación que estamos viviendo en la industria del cine y de las series este es un tema al que le llevo dando vueltas pues varios días y además en estos últimos días además pues ha cobrado más fuerza por muchos de los titulares que están sonando y estoy hablando de esta actual incertidumbre que hay en la industria del cine y de los estrenos de películas recapitulando así los principales titulares a los que me estoy refiriendo pues tenemos por ejemplo que la película de James Bond que se iba a estrenar este pasado abril actualmente se va a estrenar en noviembre pero posiblemente o por lo menos por lo que se está comentando se retrasa hasta verano del 2021 dada la actual situación además ayer el gran titular era que la película Tenet la siguiente película de Christopher Nolan pues no se va a estrenar en los cines de momento es decir, se ha retrasado de manera indefinida no hay nueva fecha y en la misma circunstancia aunque por motivos diferentes también está la serie de Falcon and the Winter Soldier la primera serie de Marvel Studios en Disney Plus que también este fin de semana pasado saltó la noticia de que no tiene fecha de estreno ya no va a llegar en agosto como ya no sabíamos todos los fans y actualmente está sin fecha aunque pronto se supone que van a dar nueva fecha ante esta situación pues nos genera mucha incertidumbre y mucha inseguridad sobre lo que va a pasar en la industria del cine en los próximos meses y ahí hasta quien habla de los próximos años si estáis al día de las noticias pues la situación está muy delicada en algunos países y entre ellos en Estados Unidos donde pues hay un auténtico problema en estos días y casi diría que como estábamos en España hace pocos meses por tanto en Estados Unidos yo creo que todavía le quedan unos meses hasta que alcance la situación en la que está actualmente España ante esto entiendo la incertidumbre de la industria y sobre todo de los estudios sobre lo que hacer con sus próximos estrenos yo entiendo que no haya estrenos y que todo al final se retrase pero ¿cuánto más va a durar esta situación? yo creo que aquí podemos dividir en lo que pase en la industria de la pequeña pantalla en lo que serían las series y lo que pasa en la industria del cine a nivel de series de televisión no veo tanto problema porque bueno ahí las series se van a poder llegar a rodar de una forma u otra con más protocolos con menos protocolos pero yo creo que esas series se van a poder rodar y además se van a poder estrenar porque bueno en la televisión no hay problema alguno sin embargo si nos vamos al cine ahí sí se van a poder rodar los proyectos de hecho la película de Batman se va a rodar en interiores para precisamente eso huir de cualquier problema que haya y controlar la situación para que no haya ningún problema de contagio y se pueda hacer todo pues en interior pero claro en el caso de las películas la idea es estrenarlo en la gran pantalla y actualmente las salas de cine pues están en una situación delicada en Estados Unidos está delicado en algunas partes de España también por tanto yo creo que ahora mismo no se plantea un escenario donde se puedan estrenar grandes películas en los cines de hecho estamos viendo también como estos días hay intereses encontrados en esta materia así por ejemplo esta mañana pues teníamos las declaraciones del jefe de la asociación de propietarios de cine donde instaba a los estudios a ser firmes en sus fechas de estreno y estrenar las películas sí o sí a que no los retrasen y que si van a estrenar menos ingresos pues que los estrenen pero claro yo también entiendo a las distribuidoras que han invertido millones de dólares en hacer un producto con idea de lanzarlo en una taquilla a nivel mundial y si tú le estás diciendo que se estrene en la sala de cine en las que se pueda estrenar pues le estás diciendo que sus ingresos van a estar limitados no van a llegar al 100% que ellos querían llegar a lo mejor van a llegar a un 70% a un 80% por tanto le estás diciendo que no solo llevan pues unos cuantos meses desde marzo sin ingresar prácticamente sino que además le estás diciendo que sus próximos ingresos también van a estar mermados que no van a ser el 100% de lo que ellos esperaban por tanto es una situación muy delicada y a la que no es fácil tomar una decisión yo por eso digo que entiendo que los estudios no quieran estrenar ahora mismo nada y claro esto nos lleva al siguiente punto que ya nos impacta directamente a nosotros en nuestra temática de los superhéroes y es qué va a pasar con los próximos estrenos recordemos que en los próximos meses vamos a tener los estrenos de los nuevos mutantes el estreno de Wonder Woman 1984 y el de Vida Negra respectivamente en agosto en octubre y en noviembre yo creo que podemos dar por muerto ya el estreno de los nuevos mutantes está prácticamente a un mes de su estreno y la situación no es fácil por tanto yo creo que se va a acabar retrasando una vez más pero es que yo tengo puesta la mira en Wonder Woman y en Vida Negra son dos pluspasters de ellas se esperan que recauden millones de dólares y yo creo que tampoco vamos a tener esos estrenos salvo que la situación cambie radicalmente y que bueno pues que el actual problema que tenemos deje de ser un problema pero si la situación sigue como está actualmente veo muy difícil que vayamos a tener un estreno de estas películas entonces en esta situación uno dice ¿qué va a pasar? ¿nos vamos a quedar sin estrenos de cine? pues es el escenario que yo ya me estoy empezando a plantear de cara a los próximos meses las salas de cine han empezado a abrir han reestrenado películas antiguas grandes clásicos por traer a la gente y a lo mejor esa es la situación la nueva normalidad en la que vamos a vivir pues a lo mejor en lo que queda de 2020 de hecho uno de los analistas también que comentábamos por Twitter hace unos días decía que fácilmente vamos a vivir una situación anómala en los cines hasta verano del 2021 es decir que hasta dentro de un año puede ser que los cines no recuperen su actividad con normalidad entonces yo no sé qué estudios van a llegar a estrenar algo en todos estos meses de aquí en adelante este vídeo realmente no os puedo dar una respuesta es un pensamiento al aire que quería compartir con todos vosotros porque creo que debemos ser muy conscientes de que la situación que se presenta para los próximos meses es muy delicada y cada vez pues comprendo un poco más a Disney y a Marvel con ese silencio al que le llevamos pues echándole crítica la estamos atacando desde hace unos cuantos meses porque estamos viendo como desde últimamente pues había muchísimo movimiento a nivel de noticias de cine y de series pero en cambio en Marvel estaba todo completamente callado y le decíamos oye Marvel ¿dónde estabas? ¿por qué no reaccionas? y ante esta situación yo creo que podemos entender mejor por qué no querían hacer nada porque al fin y al cabo retrasar una película X meses y a las pocas semanas tener que volver a decir no, que se va a volver a retrasar y después tener que volver a decir que se va a retrasar y lo que es más invertir dinero en publicidad para una película que al final no se va a estrenar cuando habías dicho sino que se va a estrenar a lo mejor 6 meses después pues claro tampoco tiene mucho sentido e incluso ahora mirando hacia atrás casi que cobra sentido ese pedazo de retraso que se marcó Sony Pictures con la película de Morbius que recordemos le dio prácticamente un retraso de un año y todos nos quedamos en plan bueno pero ¿esto qué es? ¿por qué has retrasado tanto? y ahora creo que cobra sentido que ellos decidiesen poner tierra de por medio y decir mira pues nosotros nos vamos a ir el año que viene y damos 2020 prácticamente como perdido por muerto y bueno pues ya está ya digo no es un vídeo con ninguna intención en concreto tan solo pues creo que debemos ser conscientes de que en estos meses vamos a vivir una situación muy anómala está pasando en todos los sectores de actividad y el cine no se va a salvar en todo caso pues como decía al principio creo que nos pueden llegar a salvar las series tanto de DC como de Marvel que si podrían tener ahora su punto álgido porque es cuando se podrían lanzar este tipo de contenidos y podría ser una estrategia por parte de las distribuidoras para seguir manteniendo a la base de fans y bueno ya cuando vengan los buenos momentos para el cine pues estaremos todos ahí para apoyarles y ya está poco más que comentar sobre el vídeo quiero saber vuestras opiniones vosotros vais también por muerto el 2020 creéis que esto se va a solucionar pronto se va a solucionar tarde dejarme todas vuestras opiniones en los comentarios y nos seguimos viendo adiós chau 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 chau